A PASADO EL TIEMPO Y REMY VALENZUELA SIGUE NEGANDO QUE LE DIO UNA TREMENDA GOLPIZA A SU PRIMO Y A LA NOVIA DE ESTE. NI QUE FUERA CARATECA, LA VERDAD QUE SON SITUACIONES QUE PASAN, ELLOS OPTARON POR HACER ESE ESCÁNDALO, ME LLOVIERON EXTORSIONES, ME LLOVIERON MUCHAS COSAS QUE PUES YA NO QUIERO HABLAR DE ELLA, VERDAD, YA SON TEMAS QUE YA PASARON. REMY ASISTIÓ A UN FESTIVAL DE LA EMISORA QUE BUENA Y QUERÍA QUE SÓLO LE HABLÁRAMOS DE SU NUEVO TEMA MUSICAL Y POR ESO PIENSA QUE NO LO TRATAMOS MUY BIEN. ME PREGUNTAN DE LOS PUROS PROBLEMAS, LA NETA, Y YO SIEMPRE LE DOY LA CARA, NO MÁS NO SE LA HE DADO ÚLTIMAMENTE PORQUE NO TENGO LA NECESIDAD PORQUE SIEMPRE LE DOY LA OPORTUNIDAD Y ME PREGUNTAN COSAS QUE NO SON Y YO NO TENGO NADA CONTRA LA PRENSA NI NADA, PERO ME HAN TRATADO MAL. AHORA RESULTA QUE LA SUPUESTA GOLPIZA QUE REMY VALENZUELA LOS PORQUE SON MENTIRAS. LA DENUNCIA QUE HICIERON A LAS AUTORIDADES Y TODAS LAS DECLARACIONES QUE HAN HECHO SUS TÍAS Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA SON MENTIRAS. HAY GENTE QUE ES NECIA Y NO ENTIENDE, HAY GENTE QUE NO QUIERE EVOLUCIONAR, HAY GENTE QUE NO QUIERE CAMBIAR, QUE SON DE PENSAMIENTOS RAROS, PARA NO DECIR MÁS, PERO YO AYUDO AL QUE SE DEJA, Y AL QUE SE DEJA AYUDAR, AL QUE QUIERE CAMBIAR, AL QUE QUIERE SER EL MEJOR PERSONA, YO ESTOY DE SU LADO. LOS QUE NO QUIEREN CAMBIAR, NO HAY APOYO. ESE ARAÑAZO DE REMY FUE PARA LOS MIEMBROS DE SU PROPIA FAMILIA QUE SIGUEN HABLANDO DE ÉL, PERO NI CREAN QUE LA PRENSA NOS SALVAMOS DE SUS ATAQUES. YO SON UNA PERSONA QUE HE TRABAJADO DESDE CHIQUITO Y TENGO LO QUE TENGO PORQUE ME HE ESFORZADO EN CONTRA DE USTEDES, EN CONTRA DE LOS QUE NO ME APOYAN, CON LOS QUE ME HACEN ENTREVISTAS, CON LOS QUE HABLAN MAL DE MÍ, EN CONTRA DE TODO MUNDO, SIEMPRE ME HA TOCADO NADAR CONTRA CORRIENTE, PERO GRACIAS A DIOS, AQUÍ ESTAMOS Y SOY UNA PERSONA FUERTE Y CREO QUE PUEDO SALIR ADELANTE LAS VECES QUE SEAN SUFICIENTES. NUNCA HAN DICHO QUE TENGO MÁS DE 20 DISCOS DE ORO, DE PLATINO, TENGO BILLONES DE REPRODUCCIONES EN LAS PLATAFORMAS, QUE LLENO ESTADIOS, QUE LLENO CONCIERTOS, QUE LLENO PALENQUE. DECIDIDO A LA TIENE Y DESDE EN LA TENCIA, QUE TE QUEDO LA TIENE. PORQUE NO TIENE LAS COSAS. ¿CREO QUE NO VI LA TELE ESE DÍA? BUENO PARECE QUE LO QUE PASÓ QUEDÓ ATRÁS RAULY DE UNA MANERA UNA OTRA, NO SÉ, ERE EL PRIMO, QUEDÓ EN FAMILIA PERO ESTO FUE UN HORROR, Y NO ES CULPA DE NOSOTROS LA PRENSAS RAULY O SEA, UNO VIO ESTAS IMÁGENES Y OBVIAMENTE QUE LA PRENSA NO TIENE QUE VER, EL QUE LO HIZO. Tiene nada que ver, claro. Entonces no puede decirle, ay, no, porque la presa está hablando de esto y no está hablando de los discos que yo hice. Bueno, si no hubiera pasado esto, no hubiera estado hablando de esto. Mira, 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 mira las, las, estas imágenes, Lili. Las imágenes son muy fuertes. Están por sí solas. Ojalá que sí. No, mira esto, mira esto. Ya, no somos nadie, ¿me entiende?, para juzgar directamente, pero ¿qué es esto? O sea, la gran pregunta era, ¿qué es esto? O sea, la gran pregunta era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?